Y la feria del alfeñique de Toluca se ha convertido en un ícono de la capital mexiquense durante la temporada de muertos. A pesar de la pandemia, este año los artesanos regresan con fuerza. Demuestran que en los portales de Toluca la figura de la muerte es dulce. Cada que amaso eso es dulce, o que hago un higo, o que hago un tejocote, me remonto a mis antepasados. Digo, se sentirán orgullosos dondequiera que estén. Fueron muchos años que al lado de mi padre pude hacer dulce. Él me inculcó, me enseñó y me impulsó a que yo aprendiera. Sí, el alfeñique suena algo, suena magia, suena que en estos días hasta el ambiente se siente místico. Este año la pandemia permitirá a los artesanos del alfeñique regresar a los portales en Toluca y engalanar con su magia, color, sabor y olor, el Día de Muertos. Los Estrada García vivieron en semanas anteriores la incertidumbre de saber si habría o no festival. Participarán con sana distancia y certificado de vacunación. Vamos a salir con todo el ánimo de que vamos a vender y vamos a tener un buen año. No al 100%, lo vuelvo a repetir, pero sí con la bendición de que vamos a poder salir adelante. Solo elaboraron el 40% de la producción de un año normal y esperarán a sus clientes con alfeñique, calavera de azúcar, chocolates, bombones y otras delicias. Muchos de nosotros sobrevivimos gracias a la feria, entonces no sabíamos si trabajar o no trabajar. Muchos de nosotros estamos ahorita en marchas forzadas. Cuando nos dan la noticia, pues ya muchos tenemos producción de alfeñique, de calavera, de azúcar y ahorita muchos todavía vamos a estar trabajando. Su hija es la sexta generación de la familia García, que tiene más de 100 de tradición, un arte que desea que continúen los más pequeños. Realmente si yo no sigo con esa tradición, es feo decirlo, pero quizás se perdería. Todos nos unimos cuando es la feria del alfeñique, es decir, todos vamos al puesto, todos nos reunimos y algún día mi mamá lo dijo, creo que es mejor que Navidad. Esta fecha es mejor que Navidad. Jessica se siente feliz, sabe que muchos conocidos a los que consideran amigos, tanto artesanos como clientes, no regresarán porque sucumbieron al virus, pero en honor a ellos, la tradición seguirá. Con información de Dalila Ramírez, Imagen.